Bien, como bien tenemos nuestro modelo, nuestro controlador, este controlador, modelo, que es una biblioteca ORM de código abierto, que significa ORM, mapeo de objetos relacionados. Su objetivo es simplificar enormemente la interacción con la base de datos y eliminar las tareas a mano escrita, de SQL, para operaciones comunes. A diferencia de esta herramienta, a diferencia de otro ORM, no es necesario utilizar ningún generador de código ni mantener archivos de asignación para gastar. Es muy bueno esa herramienta para Gini. Bien, aquí tenemos nuestros controladores, las vistas, vista index, editar, crear y ver. Bien, aquí vamos a ver nuestra aplicación. A ver, ah, perdón, este, me he creado el menú de la aplicación. Este, entonces, este está en la vista ropa. Aquí está nuestra tabla, aquí nos creamos la identificación, nombre, marca, cantidad, ver, editar, bordar. Y aquí está nuestro login de crear anuncio. Aquí podemos ver, vamos a ver si funciona, crear anuncio. Bien, tenemos aquí, vamos a ver, vestido. Precio, pongamos 26 dólares, marca, dinero, postal, cantidad de vestidos, 10,15. Vamos a crear, vamos a ver si creo, y nos ha creado bien. Vamos a poner atrás, y vamos a ver, la opción ver, ahí nos da cada una de los atributos. Bien, aquí ya les he puesto un link para comprar el click, nos sale error, porque esto, más bien sería como para, este, desarrollar una factura, pero como no la hemos creado, entonces nos sale error en el momento del click. Vamos a ver, 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 vamos atrás y el botón borrar ¿seguro que lo borra? lo vamos a borrar ahí vamos a borrar lo que es vestido lo borramos y se deja borrar es que el IDE como es un código único por eso se borra el IDE entonces ya los otros no pueden pasar a tener el mismo IDE que es un valor único es una guía de fumar ya bien aquí nos faltaría poner el menú para no estar poniendo aquí la dirección y poder ver nuestra aplicación entonces vamos a a proquete vista vamos a darle a mail y aquí tenemos el menú de nuestra de nuestra aplicación vamos a ponerle a esta copiar pegar a ponerle como nombre mercadería y aquí sería el otro que es nuestra vista la carpeta que hemos creado y ahí dentro de esa carpeta está la carpeta vista index bien actualizamos y vemos que el menú mercadería se ha ubicado en nuestro layout vamos a mercadería y aquí está nuestra aplicación nuestro club crear, ver, editar y borrar bien amigos otro ejemplo que puedo dar yo he con anterioridad he creado una aplicación en similar venta solo que le hice con la venta de teléfono esta de aquí venta de smartphone lo he puesto en mi imagen este se preguntarán porque tiene otra interfaz esta es una plantilla que he descargado y la he unido con con el framework esta es muy fácil sino solo tienen que descargar la plantilla y ubicarla en la que en la carpeta que dice temas esta que dice clásico ese es el tema clásico que da allí por defecto y aquí está mi aplicación es así mismo como como la de que les enseñé venta de celulares crear anuncios la tabla ver, editar y bordar bueno amigos esto es todo eh mi aplicación funciona eh espero que les sirva eh y se interesen en la en la utilización y realización en este en este framework ya que es muy fácil y muy eficiente para de usar eh bueno quince mucho bye